En este vídeo os voy a mostrar cómo utilizar ChatGPT desde Python. Y lo haremos sin utilizar la API de OpenAI, la cual por supuesto es la mejor opción para ello, pero tiene el gran inconveniente de que es de pago. Pues bien, con el método que vamos a ver es totalmente gratis, al igual que lo es si utilizamos ChatGPT directamente desde su web. De hecho, lo que vamos a hacer es web scrapping de la web. Resumiendo, vamos a poner en práctica todo lo aprendido hasta ahora. Antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! Aprendo sin aprendo. Cosas a tener en cuenta antes de empezar. Lo primero, tenemos que tener una cuenta de OpenAI. Si aún no la tienes, es tan sencillo como registrarte en la página de OpenAI. Y una vez que las tengamos, pues simplemente en un archivo config.py vamos a guardar estas dos variables. OpenAI User y OpenAI Pass. En User, obviamente, será nuestro correo electrónico, que será nuestro usuario. Y en Pass, pues eso, la contraseña. Y la estructura de los archivos que vamos a utilizar será la siguiente. En la carpeta raíz de nuestro programa tendremos config.py, que es el archivo que os acabo de mencionar en el que guardaremos nuestras credenciales. Luego crearemos un archivo freakychatgpt.py, por ejemplo, que ahí es donde haremos nuestro programita. Y luego una carpeta con los módulos propios que vamos a utilizar. Yo a esa carpeta siempre le llamo freakyups. Y dentro de la misma tenemos colores.py. Ya os dije en su día que soy muy fan de los colores en la terminal. Y el contenido de este archivo colores.py es el siguiente. Simplemente diversas variables cuyos nombres son colores. Y los valores de esas variables, pues son los códigos ANSI que corresponde a ese color. También haremos uso del módulo cursorarriba.py, que ya hemos visto en vídeos anteriores. Y lo que hace es, básicamente, subir el cursor de la terminal, tantas líneas como le indiquemos. Por defecto, una. Estos son manías mías, pero como es mi casa, pues mis reglas. Y por último, como vamos a hacer uso de webscrapping, pues el módulo IniciarWebDriverUCE, que hemos visto en el vídeo anterior. Que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba. Pues bien, una vez aclarado todo esto, vamos a empezar a desarrollar freakychatgpt. Bien, como siempre, vamos a empezar a importar los módulos. ¿Qué módulos vamos a utilizar? Pues de los módulos de la librería estándar de Python, OS, Sys, Time, que lo usaremos básicamente para hacer pausas, Pickle, que lo utilizaremos para guardar y cargar las cookies, y TempFile, porque guardaremos las cookies en la carpeta temporal del sistema operativo. Como módulos de terceros, es decir, los módulos que necesitamos instalar, pues simplemente Selenium, del cual importaremos BY, para buscar por tipos de elemento, WebDriverWeight, para esperar por elementos en Selenium, ExpectedConditions, que lo importaremos como EC, para indicar condiciones en Selenium, y Keys, para pulsar teclas especiales, como por ejemplo Enter. Aquí al habla el Freaky Editor. Estaba editando el vídeo y me estoy dando cuenta de que esta última, Keys, no la uso en todo el vídeo, o sea que podéis omitir lo de importarla. Y como módulos propios, pues importamos todas las variables de config, que es donde están nuestras credenciales, y de la carpeta Freaky Apps, importamos colores, también los importamos todos, de cursor arriba importamos la función cursor arriba, y de iniciar WebDriver UC, importamos iniciar WebDriver. Pues bien, aquí ahora es cuando empieza lo gordo, y podría hacerlo como os lo he mostrado anteriormente, es decir, creando una función para cada cosa, es decir, hacer login, etc. Pero ya que estamos, vamos a hacerlo bien. Vamos a crear una clase que va a manejar ChatGPT. A la clase le voy a llamar, por ejemplo, ChatGPT. Fijaos en que la primera está en mayúsculas, ¿vale? Esto no es obligatorio, pero en Python, por convención, las clases se definen en camelCase, o lo que es lo mismo, la primera letra de cada palabra en mayúsculas, y el resto en minúsculas. Esto se hace así porque, de un vistazo, es muy fácil distinguir una función de una clase. Si vemos que el nombre tiene camelCase, es que es una clase. Entonces, a continuación, vamos a definir el constructor, que como hemos visto en su día, el constructor siempre se llama init, con dos guiones bajo al principio y al final. Y como estamos definiendo una clase, siempre el primer argumento es self. Y los dos argumentos que recibirá el constructor son el usuario y la contraseña. Y lo que vamos a hacer en el constructor es lo siguiente. Vamos a iniciar WebDriver y nos vamos a loggear en la web de ChatGPT. Y lo primero que vamos a hacer es definir los atributos user y password de la clase. Tal que así, self.openaiuser, en mayúsculas, porque esto va a ser una constante, igual a user, es decir, el argumento que se pase al constructor como user. Y lo mismo con openaipass. Ahora vamos a hacer lo mismo para definir la ruta del archivo donde se guardarán las cookies. Lo vamos a llamar cookiesFile y la ruta será, dentro de la carpeta temporal del sistema operativo, lo vamos a guardar como openai.cookies. A continuación, ya podemos iniciar WebDriver. Vamos a hacer un print informando de ello. Tal que así, con sus colorcitos. Y ahora, pues iniciamos WebDriver. Vamos a instanciar WebDriver en self.driver. Hacemos uso del módulo iniciar WebDriver. Modo headless lo vamos a poner a false para ver lo que va haciendo. Y lo vamos a situar en la izquierda. En self.wait vamos a definir también un tiempo de espera por los elementos de 30 segundos. Y a continuación, pues nos vamos a loggear en ChatGPT. Lo haremos con un método en la clase que llamaremos loginopenai, el cual devolverá true si se realiza el login correctamente y false en caso contrario. Por eso, guardamos el resultado en esta variable. Y para que quede mejor, para mi gusto, vamos a hacer un salto de línea, es decir, un print. Y por último, en el constructor vamos a hacer lo siguiente. Si por lo que sea no conseguimos loggearnos, salimos del programa. Pues bien, vamos a crear ahora el método loginopenai. Y lo haremos tal que así. Dentro de la clase, definimos otro método. Loginopenai, que como no recibe argumentos, su único argumento será self. Y este método lo que hará es lo siguiente. Realizará login en openai por cookies o desde cero. En caso de que lo haga desde cero, pues se guardan las cookies. Pues bien, vamos a empezar por el login desde cero. Es decir, como estamos empezando a desarrollar el programa, de momento no tenemos el archivo de cookies. Entonces, primero tendremos que crearlo. Informamos en la terminal de que se va a realizar login desde cero. Para realizar login desde cero, lo primero que tenemos que hacer es irnos a chat.openai.com, es decir, la página de ChatGPT. En la cual, como veis, nos ofrece dos opciones, login o registrarnos. Pues lo primero que tenemos que hacer es clic en el botón de login. Es decir, primero cargamos la página chatopenai.com. Y ahora toca hacer clic en login. Informamos de ello en la terminal para ver lo que se está haciendo en cada momento. Hago uso de cursor arriba para que esta línea se imprima justo encima de esta. Luego veréis qué bonito queda en la terminal. Y para hacer clic en el botón lo haremos tal que así. En la variable e, que solíamos llamar elemento en vídeos anteriores, pero e es como más cortito, e, pues haremos un wait until, esperaremos a que el elemento sea clicable y lo buscamos haciendo uso de XPath. Aquí básicamente lo que hago es buscar el elemento con etiqueta div y que contenga el texto login. Es decir, este botón que voy a pulsar ahora. Pues bien, como vemos, lo siguiente que tenemos que hacer es introducir nuestro email en esta caja de texto. Y acto seguido pulsar el botón continue. Para introducir el usuario, es decir, el email sería tal que así. Informamos de ello en la terminal, otra vez haciendo uso de cursor arriba para que se imprima encima de esta línea. Esperamos otra vez a que la caja de texto sea clicable y la buscamos por su ID, que es username. Como podemos ver al usar el inspector. Esto ya lo hemos visto en su día, así que no me voy a parar más en ello, ¿vale? Si no lo habéis visto, tenéis el vídeo por aquí. Más que nada porque si no, este vídeo va a durar 50.000 tres horas. Cifra exacta. Pues eso, esperamos a que el elemento sea clicable e introducimos el usuario. Eso sí, aquí tiene que ser self.openaiuser para que haga uso del usuario que pasamos al constructor y no de la variable que importamos aquí. ¿Por qué? Pues porque así el programa que estamos haciendo podremos guardarlo como un módulo y poder reutilizarlo en otros programas. Una vez introducido el email, tenemos que hacer clic en el botón continue. Esto de cursor arriba y el print no lo voy a explicar más veces, ¿vale? Ya lo vais viendo cómo va el tema. Esperamos a que el botón sea clicable y lo buscamos por el selector CSS, que es este, botón name action. Y hacemos clic. Una vez hecho esto, nos aparecerá la caja de texto para introducir la contraseña. Entonces, haremos lo mismo con la contraseña. Esperamos a que la caja de texto sea clicable, la buscamos por su ID password e introducimos la contraseña que hemos pasado al constructor. Y acto seguido, hacemos clic en continue. Si os fijáis, el selector CSS es el mismo que antes. Súper fácil. Entonces, una vez que se pulsa el botón continue, nos aparece esto. Ya estamos logueados en ChatGPT, pero aparecen ventanitas explicando cositas. Entonces, tendremos que hacer clic en next, next y done. Y ahora sí, ya estaríamos completamente logueados y ChatGPT ya estaría listo para usarse. Entonces, ¿cómo haremos todo esto traducido a código Python? Pues bien, yo propongo lo siguiente. Vamos a crear otro método de la clase que se va a llamar comprobar login y que lo que va a hacer es básicamente eso. Va a comprobar si el login es correcto o no. ¿Por qué creo otro método para comprobar el login? Pues porque este método nos va a resultar útil tanto para el login desde cero como para el login por cookies. Es decir, cuando hagamos la parte del login por cookies, también tendremos que comprobar si el login ha conseguido realizarse o no. ¿Y cómo vamos a saber si el login es correcto o no? Pues muy fácil. Si conseguimos hacer clic exitosamente en esta caja de texto donde se escribe el prompt en ChatGPT. Es decir, si esta caja de texto existe y se puede hacer clic en ella, es que estamos ya como lo vemos ahora. Si por lo que sea la caja de texto existe, pero no podemos hacer clic, esto es muy probable que sea porque están aún activas las ventanitas de antes que nos explican cositas. Lo vais pillando, ¿verdad? Pues bien, antes de crear este método, vamos a terminar con el método con el que estamos. Es decir, el de login. Este método obviamente nos va a devolver true o false, dependiendo de si el login es correcto o no. Entonces, a partir de aquí tenemos que definir qué queremos que pase, si el login es correcto o no es correcto. Entonces, si el login es correcto, pues si el login es correcto, vamos a guardar las cookies. ¿Y cómo lo haremos? Pues con el método dump de pickle. Obtenemos las cookies de WebDriver con el método getCookies, como hemos visto en su día. Y abrimos el archivo en modo de escritura binario. El archivo que tenemos en el atributo cookiesFile. Y obviamente informamos de ello en la terminal. Login desde cero. Ok, si el login ha fallado, pues simplemente informamos en la terminal. Login desde cero, fallido. En un rojo intensísimo. Y por último, lo que hace este método, pues es retornar el valor de login. Y de momento, este método lo vamos a hacer así. Ahora vamos a desarrollar el método comprobarLogin. Y lo haremos tal que así. Al igual que antes, una función dentro de la clase. La vamos a llamar comprobarLogin. El primer argumento, como es una clase, como siempre es self y recibirá como argumento de entrada un tiempo. ¿Y qué será este tiempo? Pues la cantidad en segundos, mientras los cuales se comprobará si el login es correcto. Es decir, el tiempo máximo de comprobación del login. Entonces, por defecto, vamos a definir login a false. Por defecto, el login va a ser fallido. Y ahora vamos a crear un bucle durante el cual se va a comprobar si el login es correcto. Es decir, mientras el tiempo sea mayor de cero, pues bien, ¿qué vamos a hacer en este bucle? Pues vamos a hacer diversos try, except. Es decir, vamos a hacer uno por cada una de las circunstancias que podrían pasar llegados a este punto. Primero de ellas, que haya que hacer clic en next. Es decir, en esas cajitas tan bonitas que nos informaban de cositas. Y lo haremos tal que así. Intentamos encontrar el elemento que corresponde al botón next. Si el elemento existe, hará clic. Si algo de esto falla, pasa de todo. Siguiente circunstancia que puede darse. Tener que hacer clic en done. Es decir, la última de las ventanitas que nos aparecían de información. Como veis, es lo mismo que antes, solo que el texto es done. Siguiente circunstancia que puede darse. Pues que el login ya sea correcto. Es decir, que la caja de texto del prompt, que se encuentra en este selector CSS, exista y que podamos hacer clic en ella. Si por lo que sea no pudiéramos hacer clic aquí, ya saltaría por el step. Entonces el resto del código dentro del try no se ejecutaría. Así que aquí cambiamos la variable login a true. Y ya finalizamos el bucle. Una vez que ya sabemos que el login es correcto, es tontería seguir comprobando si el login es correcto. A va que sí. Pero hay más circunstancias que pueden darse. Por ejemplo, podríamos saber directamente si el login es incorrecto. Por ejemplo, ¿en qué caso el login podría ser incorrecto? Pues por ejemplo, si el usuario o la contraseña que introdujimos antes no son correctos. En ese caso, la caja de texto de introducir usuario será visible. Entonces esto es un indicativo claro de que el login es incorrecto. Por lo cual finalizamos el bucle. Ya sabemos que el login no va a ser correcto. Y vamos a controlar una última circunstancia que podrían darse más. Pero bueno, de las pruebas que he realizado, son todas las opciones con las que me he encontrado. Esta última circunstancia se da cuando las cookies han expirado. Es decir, las cookies que vamos a utilizar para hacer login tienen una fecha de caducidad. Y si intentamos hacer login con unas cookies caducadas, nos aparecerá una ventanita indicándonos de que la sesión ha expirado. Y si es este el caso, pues obviamente el login es fallido. Entonces esto lo controlaremos dentro de este bucle tal que así. Si el elemento de la ventana que nos muestra la información existe, pues a continuación hacemos un if. Si este texto está en esa ventana, es decir, session has expired, pues mostramos en la terminal que la sesión ha expirado. Y rompemos el bucle. Ya sabemos que el login es fallido. Y todo esto es lo que se comprobará en cada ciclo del bucle. Ahora simplemente vamos a hacer una pequeñita pausa de un segundo entre comprobación y comprobación, para no forzar mucho al navegador. Mostraremos en un print comprobando el login y el tiempo que resta. Hacemos un time sleep y descontamos uno a los segundos que quedan para comprobar el login. Y con esto ya tendríamos nuestro bucle listo. Ahora tenemos que controlar qué pasará una vez que finalice el bucle. Ya sea porque el tiempo de comprobación se ha terminado o porque se ha detectado que el login es correcto o incorrecto. Pero lo primero que vamos a hacer es eliminar el último print, es decir, este. ¿Por qué te tomas bonito, más bonito todo? Y lo hacemos tal que así. Subimos una línea, es decir, nos situamos en la línea del último print, eliminamos el contenido de la línea, simplemente haciendo un print usando el código ANSI para eliminar una línea, como he hecho en todas las anteriores. Estas son manías mías que básicamente os muestro por joder, por joder básicamente, por joder. Y una vez que se ha eliminado esta línea, pues vamos a subir el cursor dos veces, tal que así. Y esta chuminada la hago para que el cursor al final acabe a la altura de este print, de tal forma que este print sea reemplazado por este o por este. Y queda muy bonito, ya veréis, queda muy bonito, muy bonito todo. Pues bien, hecho esto, ya solo nos queda retornar el valor del login. Pues bien, con todo lo que hemos hecho hasta ahora, ya tenemos algo funcional. Así que vamos a empezar a programar main, es decir, el programa principal, haciendo uso de esta clase. Y así vamos viendo los avances. Pues bien, como decía, vamos a empezar a definir main. Y en main vamos a crear un objeto que le vamos a llamar chatGPT, todo en minúsculas. Lo creamos con la clase que acabamos de definir, es decir, chatGPT, chat mayúscula, y le pasamos como argumentos, pues, OpenAIUser y OpenAIPass, que hemos importado de config.py. Y ahora, para que no se me cierre el navegador, pues vamos a hacer una pequeñita pausa aquí con un input. Tal que así, por ejemplo, guardamos, ejecutamos, y así vemos lo que llevamos hecho hasta ahora. Lo ejecutamos. Y como vemos, funciona perfectamente. Se ha logueado desde cero. Pues bien, ahora toca programar la parte de login por cookies. Y lo haremos en el método loginOpenAI. Lo haremos antes de login desde cero. De hecho, solo hará login desde cero si la parte de login por cookies no funciona. Entonces, de momento, vamos a bajar esto. Login por cookies. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si el archivo de cookies existe. Si existe, es cuando probamos hacer login por cookies. Informamos de ello en la terminal, cargamos las cookies con el método load de Pickle, y las guardamos en la variable cookies. Y ahora toca añadir esas cookies al navegador. Y recordad que para eso tenemos que tener previamente cargada en el navegador una página del dominio al que pertenezcan esas cookies. Y como ya os dije en vídeos anteriores, lo más eficiente es cargar el archivo robots.txt. Así que es lo que vamos a hacer. Cargamos en el navegador la página de chatGPT, pero el archivo robots.txt. Y a continuación, añadimos las cookies una por una, como ya hemos visto en su día. A través de un bucle for vamos añadiendo las cookies. Y fijaos que lo hago dentro de un try-step. Esto es debido a que no sé por qué una de las cookies no consigue cargarla. En cualquier caso, tras probar muchas veces el login por cookies, veréis que funciona perfectamente. Una vez cargadas las cookies, pues cargamos chatGPT. Y acto seguido toca comprobar si el login es correcto. Para ello hacemos uso del método que hemos desarrollado antes, comprobar login. Y dependiendo de si el login es correcto o no, pues actuamos en consecuencia. Es decir, si el login es correcto, este método devolverá true. Entonces informamos de ello en la terminal y devolvemos ya el valor de login. En caso contrario, informamos en la terminal de que el login por cookies ha fallado. Y el resto de este método continuará ejecutándose. Así que ya puedo juntar todo esto. Guardo y lo probamos. Fijaos en que antes me indicaba login desde cero. Ok. Lo vuelvo a ejecutar. Y como veis, se ha logueado perfectamente por cookies. Además, súper rápido. Y habréis notado que tras loguearme por cookies, volvían a aparecer las ventanitas esas informativas. Pero como en el bucle del método comprobar login hemos hecho que se vayan pulsando esos botones, pues esas ventanitas se cierran. De hecho, es probable que esa cookie que no consigue cargar en el navegador, sea donde se guarda la configuración que indica que esas ventanas ya se han cerrado antes. Y probablemente por eso toca volver a cerrarlas. Pero bueno, es un mal menor. Lo importante es que esto funciona. Pues bien, ahora que tenemos el login resuelto, ya solo falta poder enviarle prompts a la página y obtener la respuesta. Y para ello vamos a crear otro método. Lo vamos a crear a continuación del método de comprobar login, por ejemplo, y lo voy a llamar chatead. Y que como único argumento va a recibir el prompt, es decir, la consulta que le querramos hacer a ChatGPT. Y esto es lo que hará este método. Introduce un prompt y devuelve el resultado generado por ChatGPT. Entonces lo primero que tenemos que hacer es introducir el texto en la caja de texto del prompt. Dicha caja se encuentra en el selector CSS que veis aquí, que es el mismo que utilizamos antes para hacer clic y comprobar que el login era correcto. Le enviamos el prompt con el método SendKeys y acto seguido hacemos clic en este botón, el del avioncito de papel, para enviar el prompt al servidor de ChatGPT. Tal que así. Ese botón se encuentra en este selector CSS y hacemos clic. Y a partir de aquí es donde ChatGPT va generando la respuesta. La cual vamos a guardar en una variable que le vamos a llamar respuesta. La inicializamos a una cadena de texto vacía. Y ya que estamos, vamos a calcular cuánto tiempo tarda en generar la respuesta. Entonces guardamos en la variable inicio el timestamp de la hora actual. Y llegados a este punto toca tirar un poco de ingenio. Me explico. Fijaos, cuando yo envío una consulta a ChatGPT, imaginaos yo que sé cuántos años tienes, por ejemplo. Hago clic en el avioncito y fijaos que la respuesta se va generando poco a poco. No aparece de repente. Entonces no nos basta con comprobar si este elemento tiene texto. ¿Por qué? Pues porque como va escribiendo poco a poco, con que empiece a escribir un poco de texto, ya nos va a indicar Selenium que sí que tiene texto. Pero nosotros queremos todo el texto. Es decir, una vez que termine. Entonces aquí el truquillo consiste en buscar qué elemento de la página es el que cambia una vez que la respuesta se genera totalmente. Inicialmente pensé en utilizar este botón. Es decir, este botón aparece una vez que ha terminado de generar la respuesta. Pero tras numerosas pruebas he comprobado que este botón no aparece siempre, sino que aparece solo cuando el modelo de ChatGPT tiene respuestas alternativas. Pero esto no siempre es así. Cierto es que en la mayoría de los casos sí, pero no siempre. Entonces no nos vale. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Pues fijaos, voy a hacer otra consulta. Por ejemplo, yo que sé, ¿cuándo sale ChatGPT5? Fijaos en el icono del avioncito, ¿vale? Le voy a dar a enviar. ¿Veis que ahora son tres puntitos animados? Fijaos, mientras se genera la respuesta, tres puntitos animados. Una vez que se termina de generar la respuesta, vuelve a aparecer el avioncito. Pues bien, ese elemento es el que va a ser determinante para decidir cuándo se ha generado totalmente la respuesta. Así que vamos a implementarlo. Y al igual que hemos hecho en el método comprobar login, vamos a comprobar si la respuesta ha terminado de generarse mediante un bucle infinito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer la respuesta que se ha generado hasta el momento. Cada una de las respuestas de las distintas consultas que vamos enviando a ChatGPT están en este selector CSS. Div Markdown. Y como a nosotros lo que nos interesa es la última respuesta, usamos el método findElements y nos quedamos con el último elemento de la lista que devuelve este método. De ese elemento obtenemos el texto. Y ahora, mediante un try-step, vamos a controlar que la respuesta ha empezado a generarse y a la vez que ha terminado de generarse, fijándonos en la animación de los tres puntitos. Entonces, empezamos el try con el método findElement, buscamos el elemento de los tres puntitos. Si el elemento existe es porque se ha empezado a generar la respuesta. Sin embargo, si el elemento ya no existe, es que la respuesta ya ha terminado. Pero para estar totalmente seguros, vamos a comprobar si en la variable respuesta hay algún contenido. Es decir, si hay respuesta, pues es aquí donde salimos del bucle. Rompemos el bucle infinito. Y en cada ciclo del bucle, al igual que hemos hecho antes, pues vamos a mostrar un contador de los segundos que van pasando. Tal que así, calculamos los segundos que han pasado, restando el timestamp actual al del inicio que hemos definido aquí. Y si ha pasado algún segundo, es cuando hacemos un print mostrando la información. Indicamos generando respuesta. Indicamos los segundos que han pasado. Y ya que estamos, mostramos entre paréntesis cuántos caracteres va teniendo la respuesta. Así podemos ver desde la terminal que todo va funcionando perfectamente. Hacemos un time sleep y arriba, para volver a imprimir esta línea. Bien, una vez que ya tenemos la respuesta, pues ya que estamos, vamos a mostrar cuánto tiempo ha tardado en generar la respuesta. Es decir, tal que así. Respuesta generada en los segundos que haya tardado, segundos. Y ahora también, para estar seguros, vamos a volver a obtener el texto completo de la respuesta. Al igual que hemos hecho antes. Y así nos aseguramos de que este método va a devolver la respuesta completa. Que es lo que vamos a hacer a continuación. Return respuesta. Y con esto ya hemos terminado el método chatear. Ahora vamos a utilizarlo en el programa principal. Vamos a hacer un bucle infinito. En el que el usuario, a través de la terminal, va a introducir el prompt indefinidamente. Hasta que indique que quiere terminar el chat. Y la respuesta a ese prompt, pues se mostrará también en la terminal. Entonces este input lo voy a borrar, que ya no me hace falta. Y vamos a hacer un bucle infinito. Mediante un input, guardamos el prompt en la variable del mismo nombre. Y ahora vamos a controlar si el usuario lo que quiere es terminar el chat. Es decir, si introduce una S, el chat se da por finalizado. Y el programa termina. Pero para hacerlo bien, vamos a añadir antes otro método a la clase. Y este método simplemente se encargará de cerrar WebDriver. Es decir, el navegador. Y lo vamos a hacer súper sencillo. Aquí a continuación del último método, vamos a llamarle cerrar. Va a indicar en la terminal que está saliendo. Y simplemente va a cerrar WebDriver. Entonces ahora sí, vamos a controlar aquí qué pasa si el usuario introduce S. Si el prompt en minúscula es igual a una S, pues cerramos WebDriver y finalizamos el programa. Y en caso contrario, pues enviamos el prompt a chatGPT a través del método chatear. Y lo guardamos en una variable que se va a llamar respuesta también. Y acto seguido, simplemente pues mostramos la respuesta en la terminal. Tal que así. Y con esto ya tenemos nuestro programa finalizado. Guardamos y lo probamos. Lo ejecutamos. Ya estamos dentro. Vamos a hacer una preguntilla. Por ejemplo, Ego al poder. Se va generando la respuesta. Nos indica el tiempo que va pasando. Y los caracteres acumulados en dicha respuesta. Y una vez que termina, se nos muestra en la terminal. Y nos vuelve a solicitar otro prompt. Vamos a hacer otra consulta. E insistimos. Y como veis, aquí tenemos la respuesta. Lo que confirma que chatGPT no tiene ni puta idea. Y si queremos terminar, pues simplemente escribimos S. Y el programa finaliza. Pues bien, como veis, podemos usar chatGPT totalmente gratis desde Python. Eso sí, con las propias limitaciones de su versión gratuita vía web. De hecho, este programa, aunque funciona, aún tiene ciertos detalles que habría que pulir. Por ejemplo, cuando iniciamos chatGPT vía web totalmente gratis. Y hay veces que los servidores están saturados y no nos permite acceder. Eso no lo he controlado en este programa porque mientras lo desarrollaba, no me ha pasado nunca. Y necesito que me pase para poder saber en qué elementos debo fijarme. Pues bien, espero que toda la información de este vídeo la manejéis de manera responsable. Porque ya sabéis, un gran poder, buena sombra te cobija. Y también espero que os haya gustado este vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!